No podemos alquilar, no podemos pagar, no podemos pagar hipotecas, no podemos llegar a final de mes, no puede venir turismo, sería un desastre económico no solamente para nosotros, sino para todos, para el transporte, para el comercio, para la hostelería, para todos, excepto los hoteles, que serían los únicos beneficiados en este caso. Soy José Carlos Cañete, tengo una casa en propiedad que la tengo alquilada por estancias cortas en el barrio de Triana, en Sevilla capital. En junio de 2013 se realiza la modificación de la LAO, ya no se puede alquilar viviendas de uso turístico o las viviendas en alquileres de corta estancia a través de la LAO. Por tanto, insta a las comunidades autónomas a que regulen, a que crean normativas que regulen esta actividad. Y en ese momento entra la gran presión hotelera para que estas normativas no sean normativas de sencillo cumplimiento. Entra dentro de la racionalidad de los lobbies el que quieran controlar la regulación, el boletín oficial o los diarios oficiales de las autonomías en beneficio propio. El problema viene cuando determinadas comunidades autónomas empiezan a establecer trabas irrazonables al derecho de propiedad. Requisitos de imposible cumplimiento, requisitos que solo puedan cumplir edificios enteros, abreviando un poco requisitos que solo puedan cumplir ellos. Los intereses de un lobby como el hotelero es destruir formas alternativas de competencia. Cuantas menos alternativas haya, más poder de mercado tienen y por tanto precios más altos pueden cobrar por sus servicios o servicios de peor calidad pueden ofrecer a un mismo precio. Cuando no eres nada nadie se mete contigo. Cuando empieza a haber muchas viviendas de alquiler vacacional, por eso hay esas campañas y esos bulos de que si no pagas hacienda, de que si es inseguro, de que si es alegal. Lo que se quieren es tratar de quitar la competencia, no hay otra finalidad más. Hay una campaña completa en medios de comunicación, en periódicos, que están poniendo artículos en contra nuestra, como somos, por un lado nos llaman ilegales, en otro sitio alegales. Que han sido tremendamente inteligentes de poner el foco, el altavoz, porque tienen los medios, periodísticos, comunicación, etc. Donde ha habido un problema que pareciese que esto es lo que ocurre en todos sitios. Han querido crear un problema vecinal donde no existe. Se nos acusa de que no generamos empleo, de que no pagamos impuestos, de que todo se hace negro, de que damos mala imagen. Yo creo que demonizar este tipo de posibilidad de alquiler de viviendas en edificios multifamiliares, que puede tener sus problemas, como no, claro que sí, pero la forma de abordarlo no es eliminar la posibilidad de alquilar. Aquí nosotros tenemos muchos hoteles, ustedes lo saben, y se dan casos de personas que se tiran por el balcón. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Suprimimos los balcones? ¿Suprimimos los hoteles para que esto no pase? No. ¿Cuál es la intención de un gobierno que es un poco distinta de lo que no es que se pasa en España, pero es que se pasa en algunas autonomías españolas? Que es de intentar travar por ley un fenómeno que nunca va a conseguir travarse por ley. Un gobierno no debería entrar en ese trapo, no debería privilegiar algunos agentes sobre otros, sino que se debería limitar estrictamente a proporcionar un marco jurídico estable, abstracto y donde quepan formas alternativas de organización y de pacto. Y eso es lo que muchos gobiernos autonómicos se están cargando deliberadamente. Nosotros no queremos ni limitar ni dar alojamiento local. Es un producto como cualquier otro y desde que esté en un mercado formal, debe competir en un mercado por la captación de turistas. No cabe al gobierno ni al Estado seleccionar qué tipo de alojamiento es que el turista debe preferir o no debe preferir. Si se reluce a las opciones y otro país sí que lo tiene, pues en el final, ¿dónde irá el consumidor a otro país? Si realmente esto ha existido siempre, ¿por qué ahora se plantea regularlo? Se plantea regularlo porque el impacto que está generando es enorme. Mientras decimos que estamos en crisis, cada vez hay más personas que precisamente por eso tienen más casas vacías, no saben qué hacer con ellas, no alquilarlo y cada vez hay más propiedades en alquiler vacacional. Esto ocurre porque la gente quiere que ocurra. Aquí no hay grandes campañas de marketing de ninguna empresa, no hay tampoco ninguna gran campaña de marketing por parte de las administraciones o los poderes públicos. Yo creo que es una oferta, además, cada vez más importante que un destino turístico como el nuestro tiene que contemplar, tiene que tener en cuenta y tiene, por supuesto, que regular. Para familias es muy complicado alojarse en un hotel y no solo es una cuestión económica. No sé si usted se ha planteado alguna vez cómo calentar un biberón a medianoche en una habitación de hotel. O, por ejemplo, cómo seguir conviviendo con una persona mayor que requiere ser supervisada, pero lógicamente no requiere dormir en la misma habitación que los adultos más jóvenes que la están cuidando. A mí me gustaría resaltar que el sector turístico no está solo constituido por grandes cadenas hoteleras, sino que todo un entorno de pequeños empresarios constituyen el entramado del sector turístico y le dan vida y viven, a su vez, del sector turístico. Estos tipos de alquileres eran un sustento muy importante, pero muy importante para muchísimas economías de estas islas. Para mí es un complemento, para otras personas me consta que es su forma de vida, pero un complemento que es esencial porque es una vivienda que no pude vender por la crisis inmobiliaria. Y el alquiler vacacional es una parte de ese uso que puede permitir rentabilizar, aunque sea mínimamente, el inmenso error de inversión que ha supuesto la burbuja inmobiliaria. Sobre la economía aquí de las islas ejerce un efecto, diríamos, de distribución enorme porque se expanden mucho, ¿no? Totalmente al revés del tema de alojamiento hotelero, en donde mucho dinero va a pocas compañías. En los hoteles, al menos vimos la última temporada, no se creó ocupación. Tuvimos una temporada magnífica y esperamos este año volverla a tener, pero no se creó empleo, es que no se creó. Lo que sí vimos es que muchas personas trabajaban 8 y 10 horas con contratos de 4 horas. Aquí está mi empresa, yo empleo solamente en Barcelona, 70 empleados. Quizás no sean los mismos empleados, quizás no tendríamos conserje, pero tenemos programadores, tenemos gente de marketing. Lo que no se puede decir es que unos generan riqueza y los otros no. No, unos generan empleo y los otros no, porque es que no es así. No es malo, no es malo sacar beneficios de algo. Incluso es bueno porque sobre esto, pues igual se puede regular y pagar impuestos y hacer las cosas bien. En este sentido, y ahora cómo están las cosas y cómo está la ley, cómo está tanto la turística aquí en Baleares como la ley de arrendamientos urbanos, las personas que hoy mismo alquilan a un turista 15 días, una semana, no tienen por qué ser defraudadores fiscales, porque lo pueden, y de hecho muchísimos lo hacen, lo declaran con su IRPF. Yo creo que se puede controlar tributariamente esta cuestión de otras formas, persiguiendo a través de los medios de la Agencia Estatal Tributaria la generación de estas rentas, pero sin embargo no tienen sentido otros requerimientos. Ni todo el fraude fiscal está en las personas que están arrendando, alquilando un piso, ni todos los hoteleros tienen sus cuentas fiscales perfectas. Quanto más difícil for acceder a la actividad, más nosotros estamos a convidar los propietarios a no formalizar la actividad, a ir para el mercado paralelo. Ha habido protestas vecinales, no he tenido ninguna, ya he tenido más de 60, 70 grupos. Han querido aparentar que hay tremendos problemas en las comunidades de vecinos cuando la realidad de los datos fácticos son que en la Comunidad de Madrid, cuando yo he pedido los números de quejas que hay de viviendas de su turista, como dicen, no tenemos. Pero ya no digo 10, 20, 30, no tenemos. Pero es que además la ley de propiedad horizontal ya tiene recursos suficientes como para que las comunidades de propietarios se defiendan de los inconvenientes que provoquen alquileres molestos, insalubres, nocivos y peligrosos. Y fuera de estas limitaciones, el derecho de propiedad y la libertad contractual está por encima. Es realmente una tendencia que por cifras y por velocidad y por escala que está cogiendo es una tendencia que realmente tiene la posibilidad y está cambiando lo que es la sociedad, la economía y la cultura en general y que realmente puede llegar a transformarlo todo y está empezándolo a transformar. Y el hecho de que esto es real es la reacción que está habiendo por los sectores tradicionales. El gobierno está intentando subsistir con modelos anquilosados, es decir, con modelos fiscales anquilosados ante una nueva realidad que afortunadamente esperemos que siga avanzando imparable y lo que debería hacer es moverse hacia la reflexión. ¿Para qué? Para darse cuenta de que tiene que cambiar y como tiene que cambiar es permitiendo un mayor espacio a la sociedad, a los acuerdos voluntarios. No puede ser que se siga como si esto no existiese. Existe internet, existen estas plataformas tan fantásticas para alquilar unas vacaciones y yo creo que ignorarlo y dejarlo de lado no es bueno para la industria turística, no es bueno para nuestro destino turístico y no es bueno para la economía de nuestras islas. Cuando está claro que el modelo de alojativo que más crece en todo el mundo es el nuestro y si es el que más crece no es porque nosotros seamos geniales en publicitar este tipo. Es porque la gente lo quiere. Si el consumidor lo quiere consumir hay que dejar que eso se haga, pero hay que obviamente buscar el marco legal que favorece ese tipo de actividad, no que la frene. El futuro por definición no puede ser lo que era antes. Estamos de cambio, estamos de transición y estamos yendo hacia un nuevo modelo. Y esto es una oportunidad. No se pueden, no se deben poner puertas al campo.